Noticias al momento. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludamos en este lunes, inicio de semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo para quienes nos ven en Estados Unidos a través de Mexicanal y también en el territorio norteamericano a través de Internet, a través de Slim TV. Comenzamos con la información. En la que sea escritores sobresalientes y presentación de obras literarias se realiza el tercer día de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Confirma Enrique Alfaro que buscará solo, sin frente ciudadano, la gubernatura del Estado. Renuncia al secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ambit, por aspiraciones políticas. Lo sustituye José Antonio González Anaya. Denuncia a Parlamento de Colones en Guadalajara irregularidades en la expedición de permisos municipales para construcción. Enfrenta a México déficit de ingenieros. Preparan segunda feria virtual de empleo para Startup. Entregan en Jalisco compensaciones económicas a víctimas de delitos. Con la presencia de escritores reconocidos y teniendo a Madrid como ciudad invitada de honor, este fin de semana fue inaugurada la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en su edición 2017 a la que asisten más de 2.000 editoriales provenientes de 47 países que presentan obras literarias en más de 20 lenguas. El evento incluye más de 2.000 actividades académicas, culturales y artísticas durante la semana de inauguración del presidente de la FIL. Raúl Padilla lamentó el recorte de presupuesto en materia de cultura para el 2018 por parte de la Federación, pero celebró el incremento de recursos en la lucha contra la pobreza. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara no se puede entender sin Madrid y sin España en su conjunto, como tampoco se puede entender la trascendencia del castellano sin el impulso creador de los escritores latinoamericanos. En esta edición 31 de la FIL, el Payón de Madrid, diseñado por el reconocido arquitecto Alberto Campo Baeza, ofrece un espacio deslumbrante que evoca el descubrimiento de muchos autores madrileños y el reencuentro de otros tantos con sus lectores mexicanos. Por su parte, el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, dio la bienvenida a los asistentes a la FIL y en particular a la ciudad de Madrid como invitada. Resaltó la importancia de este evento cultural. Por eso me atrevo a decir que en tiempos de la hipercomunicación no solo tenemos nuevos retos tecnológicos en frentes, sino que debemos definir hacia dónde dirigimos todo este progreso. Esta es la fiesta de las letras. Pero ¿de qué nos sirve articular si no es para reflexionar sobre el hombre, su entorno y su futuro? Por eso quiero aprovechar este foro y plantear aquí las ideas que me ocupan para construir el México con el que sueño y con el que seguro estoy soñamos muchos y muchas. La gran pregunta que pronto tendremos que responder es ¿qué país queremos? Lo que nos convoca más allá de la política, como hoy es entendida, se trata de nosotros, de la gente. Se trata del futuro, pero sobre todo del presente. Hace un par de meses nuestro país dio una lección de solidaridad ante el embate de los terremotos más destructivos de los que se tenga registro en la historia reciente. Cadenas de personas, voluntarios de todo el país y del resto del mundo se unieron en las calles, junto a edificios derribados, para brindar ayuda a quienes lo necesitaban y en las redes sociales no fue distinto. Pero la solidaridad no sólo debe de estar presente en la tragedia. Si nos hermanamos bajo circunstancias tan adversas con resultados así de alentadores, puede imaginar lo que sin esa carga y esa presión podríamos juntos conseguir. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y las tres universidades de la Comunidad de Galicia firmaron un acuerdo de colaboración que permitirá la movilidad estudiantil, la investigación conjunta y el reconocimiento de títulos y grados, informó el Rector General de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo, en el marco de la Conferencia Internacional ANUES 2017, que tiene como sede la UDG. Se hacen los puentes para la comunicación y para la realización de trabajos específicos en materia de movilidad académica, movilidad estudiantil y de redes de investigación sobre diversos temas. Son amplios elementos que nos van a permitir una interacción mucho más directa entre universidades españolas, universidades francesas y universidades de México. Realizarán en conjunto Universidades Panamericana y Valle de Atemajá con el Supremo Tribunal de Justicia, un diplomado enfocado a erradicar la corrupción en organismos públicos y privados. En lo que va del año, dos jueces han sido retirados de su cargo debido a su presunta participación en actos de corrupción, informó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Jalisco, Ricardo Zuro Esteves. Vamos con todo para erradicar cualquier suspicacia de que pueda haber corrupción en esta dependencia que es fundamental para el Estado de Derecho. Lo he dicho públicamente, no hay nada más reprobable o abominable que los juzgadores en quienes la sociedad confía y en quienes está depositada la noble labor de impartir justicia haya un sesgo de corrupción. Tenemos que erradicar cualquier circunstancia en este sentido. Ante esta situación y con la finalidad de erradicar la corrupción en todos los órdenes de gobierno, el Supremo Tribunal de Justicia, en coordinación con la Universidad Panamericana y la Universidad del Valle de Atemajá, realizarán diplomados en sistemas anticorrupción. El rector de la UP, Juan de la Borbolla, detalló que el diplomado durará 110 horas distribuidas en 22 sesiones. Lo que creemos es precisamente que se reúnan en este diplomado las personas que tienen algo que hacer en el ámbito de la corrupción. No importa si son abogados, si son contadores, si son administradores públicos, si han estudiado ciencia política. Es decir, no es un diplomado específico para una línea de profesión concreta, sino lo que aglutina al diplomado es precisamente que se está en una posibilidad real de un combate efectivo contra la corrupción. El presidente de la Coparmex en Jalisco, Mauro Garzambri, dijo que este es un ejemplo de lo que pueden hacer de la mano a favor de la sociedad, gobierno, academia y organismos empresariales. Reconocemos que del sector empresarial también somos parte del problema y también queremos ser parte de esta solución y debemos de participar e intentar serlo. Yo creo que el Estado ha avanzado y sin lugar a dudas siempre que avance el Estado en diferentes materias, hay algunos factores que coinciden y normalmente es esta triple hélice. El diplomado iniciará el miércoles 24 de enero y concluirá el 30 de abril de 2018. Carlos Lóebanos, C7 Noticias. Unen esfuerzos al Instituto de Justicia Alternativa y la Agencia Metropolitana de Seguridad para generar políticas públicas contra la delincuencia. Con el fin de generar políticas públicas de prevención de violencia y delincuencia en la zona metropolitana de Guadalajara, el Instituto de Justicia Alternativa y la Agencia Metropolitana de Seguridad firmaron un convenio de colaboración. El titular del IJA, Pedro Carvajal Maldonado, dijo que los elementos que integran la Agencia Metropolitana están capacitados para brindar mecanismos alternativos de prevención y solución de conflictos. El Instituto de Justicia Alternativa, en este caso, participa para garantizar ese amalgamamiento con la Agencia Metropolitana de Seguridad y, bueno, en pláticas previas que tuvimos con el licenciado Marco Valerio Pérez, pues surgió este convenio. ¿Cuál es el objeto de este convenio? Precisamente de mejorar la capacitación de nuestros policías y también hacer un esfuerzo por divulgar estos mecanismos alternativos de prevención, sobre todo, y solución de controversias para lograr el bienestar de todos los ciudadanos. Detalló que previo a esta firma, los policías tomaron cursos y talleres en el manejo de técnicas de negociación de la mediación. Ya empezamos, de hecho, ya empezamos a capacitar a los policías en el tema, a dar talleres, a dar charlas informativas de yure, hoy se formaliza. También la intención es generar cuadros, vamos a decirlo así, de mediadores, para que en un futuro sean mediadores privados que elaboren en los municipios y en un futuro también acreditar a los municipios como centros públicos acreditados por el IJA. C7 Noticias. Y nombra a la legisladora jalisciense como presidenta de Diputados de México. Entre sus prioridades, impulsar reformas sobre energías verdes. La conferencia permanente de congresos locales que aglutina a las diputadas y diputados estatales de todo el país, sesionó en Guadalajara para nombrar a Mónica Almeida como presidenta de la COPECOL. Bueno, ahí de acuerdo a los propios marcos normativos de la COPECOL y de la asociación, se establece que si el diputado presidente en algún momento cambia sus funciones o actividades, pues sí, en mi carácter de vicepresidente administrativo de esta organización, puede recaer la posibilidad de que en la asamblea se ratifique la posible sucesión. Esta presidencia y la innovación legislativa que tiene Jalisco servirán para permear en la agenda nacional legislaciones que se impulsan en la entidad, como el mínimo vital, reformas para el aprovechamiento de energías verdes y gestión del agua. Particularmente en materia de energía y agua, que son dos agendas que creemos, tenemos una coincidencia y una necesidad todos los congresos locales de mejorar las normas en los marcos y los paradigmas de administración de energía y agua. Me parece que desde Jalisco que hemos sido de alguna manera líderes en impulsar estas temáticas, podemos asimismo promover que a nivel nacional se posibilite un cambio en la gestión de la energía para el desarrollo regional en todo el país. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Mire usted en temas nacionales, este lunes renunció el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mid. Tiene aspiraciones políticas, lo sustituye José Antonio González Anaya. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció cambios en su gabinete, por lo que aceptó la renuncia de José Antonio Mid como secretario de Hacienda y Crédito Público, a quien le reconoció su destacada labor como titular en tres secretarías de la actual administración. Como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, contribuyó a reposicionar a nuestro país en el mundo y a defender a los mexicanos en el exterior. En la Secretaría de Desarrollo Social fue responsable de diseñar la Estrategia Nacional de Inclusión que permitió reducir los niveles de pobreza en el país entre 2014 y 2016. Y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fortaleció las finanzas públicas para consolidar la estabilidad económica e impulsar el crecimiento de México en un entorno internacional complejo. Dijo que como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, designó a José Antonio González Anaya, quien se desempeñaba como director de Petróleos Mexicanos y que también ocupó el cargo de titular del Seguro Social. Entre las principales prioridades que le indicó fue mantener las condiciones de estabilidad macroeconómica del país, así como ejercer los recursos de manera responsable a la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos de septiembre. Consolidar las finanzas públicas sanas, ejercer de manera eficiente, transparente y oportuna el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados y en este punto es de especial importancia la administración de los recursos destinados a la reconstrucción por los sismos de septiembre. También deberá seguir impulsando políticas prioritarias de esta administración, como lo son la formalidad de la economía, la implementación de las zonas económicas especiales, la inclusión financiera y las nuevas instituciones de tecnología financiera, las llamadas FinTech. El Ejecutivo Federal informó que como Director General de Pemex designó a Carlos Alberto Treviño Medina, quien fungía como Director Corporativo de Administración y Servicios de Pemex y le instruyó fortalecer las finanzas y productividad de la paraestatal. Aprovechar al máximo las oportunidades que le ofrece a Pemex la reforma energética, incluyendo nuevas alianzas con el sector privado en exploración, producción, refinación y logística. Al maestro Treviño, el maestro Treviño tiene un amplio conocimiento de estos temas y estoy seguro de que habrá de dar buenos resultados para nuestra nación. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Los cambios en el gabinete presidencial que se van a conocer hoy en otros temas, también de política local. Garantizar la paridad de género, la paridad horizontal es prioridad clave para las mujeres, esto afirmó Claudia Delgadillo, la diputada quien busca ser candidata a la presidencia municipal de Guadalajara. La diputada en el Congreso de Jalisco, Claudia Delgadillo, anunció sus aspiraciones para ser candidata de su partido a la presidencia municipal de Guadalajara durante la segunda sesión extraordinaria del sexto Consejo Político Estatal del PRI Jalisco. La legisladora se pronunció porque las mexicanas salgan a competir por un espacio de toma de decisiones. Con la reforma político-electoral dijo, se busca garantizar la paridad horizontal entre mujeres y hombres y al mismo tiempo se busca garantizar su participación en procesos electorales. Estoy convencida de que la paridad de género, ahora con hombres o mujeres que tengan capacidad y trabajo probado, estaremos saliendo adelante. Las mujeres ahora tenemos una gran oportunidad, pero no por ser mujer debemos estar en los espacios de toma de decisiones, muy por el contrario. No nos han dado oportunidades y estamos listas para salir a demostrar de qué estamos hechas las mujeres de Guadalajara. Indicó que antes del 3 de diciembre pedirá licencia en el Congreso para su registro. Dijo que su compromiso es en materia de seguridad y escuchar las necesidades de los tapatíos. Guadalajara está esperando a una presidenta mujer que lo represente, que cuide de su seguridad, que cuide de sus hijos. Guadalajara está lista para trabajar con las mujeres tapatías de Guadalajara. He trabajado desde todas las trincheras en las que he estado en mi municipio y estoy convencida de lo que tengo que hacer. Debemos de trabajar en el tema de seguridad. Debemos de volver a los tapatíos su casa, que es el Ayuntamiento de Guadalajara. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. En tanto, el actual presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, confirmó que buscará solo, sin frente ciudadano, la gubernatura del Estado. Aunque no tiene una fecha precisa para retirarse del cargo, el alcalde tapatío, Enrique Alfaro, tiene seguro que contenderá en 2018 por la gubernatura de Jalisco. Revisando algunas cuestiones jurídicas respecto a lo que tendrá que ser el registro como precandidato, y en función de eso vamos a definir la fecha, yo espero esta misma semana, pero todavía, ese aspecto todavía no está resuelto. El Edil afirma que colaborará para la consolidación a nivel nacional del Frente Ciudadano por México, integrado por los partidos políticos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, pero que en Jalisco las características son diferentes, por lo que descarta coalición en la carrera por la titularidad del Ejecutivo. Pero espera, exista diálogo y coordinación. Las decisiones que hemos tomado tienen repercusiones. Yo espero que no sea ningún mensaje en contra del Frente Ciudadano por México, lo expresé con claridad. La circunstancia nacional es distinta a la local, que a los dirigentes de los partidos en Jalisco el mensaje es de disposición al diálogo. Simple y sencillamente creo que era momento de dejar en claro mi posición. Yo no podría, después de todo lo que he hecho y lo que he defendido, aparecer como candidato de otros partidos políticos. Me parece que eso me quitaría cualquier solidez en términos de mi discurso. Se dijo respetuoso de las candidaturas independientes, pero admitió que existen patiños como en otros procesos anteriores. Yo respeto a los independientes de adeveras. Creo que Jalisco ha sido un laboratorio muy importante en ese sentido. Tienen mi respeto los que han levantado esa bandera con convicción, pero también estamos viendo la otra cara de la moneda. Los patiños y los independientes usados para fragmentar el voto. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. En el presupuesto estatal para el próximo año se prevé una partida de 50 millones de pesos para garantizar un eficiente cambio de administración gubernamental. Dentro del presupuesto 2018 del gobierno de Jalisco se prevé una partida de 50 millones de pesos que tendrá que ser usado por el equipo de transición de quien resulte ganador en las elecciones. De estos, 10 millones serán para el gobernador entrante. Eso nos conviene porque ese recurso antes iba directo al gobierno federal y de ahí nada más nos participaba el 6.5% y ahora se va a venir el 100%. El secretario de Planación, Administración y Finanzas Héctor Pérez Partida acudió al Congreso de Jalisco para despejar las dudas sobre el proyecto de presupuesto del próximo año. Ahí señaló también que se aprueban modificaciones para que Jalisco reciba más recursos federales. Se tiene que comprobar conforme establece la Ley de Presupuestos Contabilidad de Estado Público. No es un gasto ciego, sino gran que va a decirlo. Ahorita todo el recurso es sujeto a comprobación. No se puede gastar nada si no hay una comprobación. Una comprobación que reúna con requisitos fiscales. Eduardo Aristeo, Chávez, C7 Noticias. Denuncia a Parlamento de Colonias en Guadalajara. Irregularidades en la expedición de permisos para construcción. Los detalles al volver de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Bueno, continuamos. Esta tarde está con nosotros en el estudio el secretario de Infraestructura y Obra Pública, Netsa Hualcoyot, Ornelas Plasencia. ¿Cómo estás, secretario? Bienvenido. Un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Pues un gusto estar por aquí contigo, saludando a todos en casa, donde nos estén viendo. Pues con mucho trabajo, ¿no? Así es, porque básicamente la CIOB, la Secretaría de Cabezas, secretario, pues está realizando diversos proyectos. Primero en infraestructura carretera. También tienen el proyecto este peatonal de la Avenida Alcalde. Y además uno en el que ya se está trabajando y que seguramente iniciarán, en fecha próxima, que es el proyecto planetario, Parque Planetario. Platicamos primero en materia de infraestructura carretera. ¿Cuál es la inversión? ¿Qué obras están realizando? Muchas gracias, Toño. Pues la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública es una secretaría con mucho trabajo. Nosotros realizamos alrededor de casi 1.700 obras, en coordinación también con los ayuntamientos de todo el Estado. Estamos muy contentos porque estamos terminando un año donde vamos a terminar sin deuda. Vamos a terminar muchísimas obras. Seguimos procesos. También estamos muy contentos porque en la propuesta de presupuesto de egresos para el 2018, nosotros casi en un 20% va a subir la inversión pública. Con eso vamos a garantizar terminar todas las obras. Con eso vamos a garantizar también cerrar una administración sin deuda. Vamos a garantizar terminar todas aquellas obras de los diferentes frentes que se tienen trabajando, en beneficio de los calicienses. Y sobre todo, uno de los temas donde se incrementa casi un 200% el presupuesto, es en el tema de carreteras. Vamos a hacer intervenciones en carreteras en todo el Estado, pero por ejemplo en la zona metropolitana de Guadalajara, en el tramo de López Mateos a carretera Chapala, en periférico. Vamos a intervenir. Traemos una inversión de 50 millones de pesos, que habremos de arrancar a más tardar en el mes de febrero. También carretera Chapala. Tenemos una inversión de 30 millones de pesos estatales y 47 millones de pesos federales. También traemos en el circuito metropolitano. Y así, en diferentes puntos del Estado, lo que nosotros tenemos es un mapa georreferenciado de, digamos, de dónde le duele a las carreteras del Estado. La red carretera del Estado necesita una inversión mayúscula. Lo hemos señalado. Es una inversión de aproximadamente mil millones de pesos anuales. Este año, con recursos estatales, estaremos llegando casi a los 650. Con recursos federales, aproximadamente unos 150 más. Y con el apoyo de la ST, con distintas intervenciones, estaremos llegando a los 950, casi mil millones de pesos. Esto es el tema de la fuente de financiamiento, de lo que hagamos en carreteras, tiene que ver con esa capacidad de gestión que tiene este gobierno, para que no nada más sean recursos estatales, sino también ver otras bolsas federales u otros entes como la ST que nos ayuda para poder intervenir. Entonces, en ese mapa georreferenciado, vamos a hacer intervenciones en todas las regiones. Esto es, en la zona norte vamos a terminar una parte que está en Mesquití, que otra parte que conduce a la carretera Bolaños. Quienes nos estén observando en este momento, quienes hayan visitado la zona norte últimamente, verán que antes, cuando llegabas a la zona norte, parecía que el mapa era la división de carreteras. Ibas en la etapa dañada de la carretera y decías, aquí está Jalisco, y decías, bienvenidos a Zacatecas, y todo muy plano. Hoy parece que es al revés. Ya hemos platicado también con nuestros amigos de Zacatecas, y les hemos dicho que ahora les toca ponerse las pilas a ellos. También traemos inversión en la zona del Alto Norte, por ejemplo, en el libramiento sur de A. de Lagos, vamos a tener más inversión, una carretera que conduce a San Miguel, a San Juan de los Lagos, a la altura de San José de los Reynoso, que es una carretera muy dañada. También el libramiento sur de Arandas, que le falta 1.5 kilómetros para terminarlo de reconstruir, lo que hicimos este año. Digamos que este año en Arandas tiene un libramiento, en la parte norte la hizo la ST, y nosotros hicimos toda la parte sur, quedando pendiente 1.5 kilómetros, y lo habremos de terminar. Mañana iniciamos una acción muy fuerte, en la carretera Mascota, por ejemplo, la que conduce esta carretera que se nos dañó severamente en agosto pasado, y mañana tenemos un arranque de una inversión adicional de 40 millones de pesos, del kilómetro 45 al 60. Digamos, para quienes ubiquen el tema de la carretera, pasando San Sebastián del Oeste, cuando pasan un puente muy grande, adelantito se nos dañó la carretera, ha sido muy complicado, pero mañana tenemos una intervención que empieza mañana y termina el 31 de diciembre, de 40 millones de pesos. En ese punto también estamos en los trabajos preliminares de construir un puente, en fin. El tema de carreteras es un tema que lo que vamos a hacer es, con lo que tengamos, vamos a atacar en nuestro mapa georreferenciado, digamos, de puntos débiles, vamos a atacar lo más posible, para que al cerrar esta administración tengamos carreteras, no en las condiciones que quisiéramos, pero sí en las condiciones que, en términos de eficiencia y presupuestalmente, se nos puede permitir. Pero que terminemos con algo bien. Y sobre todo porque siempre, en cuestión carreteras se requiere mucha inversión, en forma permanente, por la cuestión del mantenimiento. Hay que meterle mucha estrategia, mucha coordinación con la ECT, mucha coordinación con los municipios, y entre todos ponernos de acuerdo para identificar, en términos de la utilidad que hace un ciudadano, dónde es donde tenemos que atacar con mayor rapidez, con mayor eficiencia, para que los ciudadanos se vean lo menos afectados en ese tránsito de las carreteras. Nosotros tenemos 4.136 kilómetros de carretera a nuestro resguardo, casi 2.500 tiene la ECT, pero aparte tenemos una infinidad de caminos municipales que en total suman como 12.000 kilómetros, y en el caso de los municipios, ya sea nosotros o la ECT, los tenemos que apoyar. Los municipios tienen recursos de manera muy escasos, y bueno, ahí nos ponemos de acuerdo entre todos y tratamos de hacer lo mejor. Y bueno, en Alcalde... Bueno, el paseo peatonal, precisamente en la avenida Alcalde, ¿cómo va? ¿Cuál es el avance? Traemos exactamente el día de hoy 396, 400 personas trabajando en el tramo de Manuela Cuña a Hidalgo. Nosotros nos comprometimos con la gente de la zona a trabajar hasta el 15 de diciembre. Nuestro objetivo es consolidar una plancha de concreto, la plancha de concreto. Después del 15 de diciembre, nosotros nos retiramos el día 16 hasta el día 3 de enero, no vamos a estar en ese punto para el tema de las ventas marideñas. Y regresaremos en enero y seguiremos trabajando. Esta es una obra de 2.507 metros de longitud que empieza en la normal y termina en el Templo San Francisco. Es una obra cuyo proyecto lo hemos estado trabajando con el municipio, con el Instituto de Movilidad, lo hemos trabajado con la Secretaría de Cultura, con la Secretaría de Medio Ambiente, con la Secretaría de Movilidad, con todos. Ha sido un proceso muy, muy, muy cuidado y quédense tranquilos que con esa coordinación, no bajando la guardia, trabajando todos los días de manera eficiente, revisando el proyecto, corrigiendo todo de la mano y pensando en la ciudad, seguramente lo que allí va a quedar va a cambiar los hábitos y sea histórico la realidad. Traemos por ahí también el tema del planetario. ¿Cuándo va a quedar concluido? El 30 de julio del 2018 es nuestra meta. Estaremos terminarlo antes, pero nosotros sí, nuestro proceso constructivo lo tenemos el 30 de julio. Y bueno, ¿Los comerciantes de la zona que están contentos, con ellos no hay ningún problema? Yo creo que contentos no, porque lo contentos estarían ya cuando estuvieran la obra terminada, pero sí estamos coordinados, sabedores de que ya está en la parte final, porque a ellos lo que les afectó en un principio fue la construcción de la línea 3, pero bueno, la línea 3 también les va a traer muchísimos beneficios. Y la parte final, pues era la renovación de la imagen urbana de Avenida Alcalde, que ahora sí que es la parte final y por supuesto, ellos están a la expectativa, hemos estado en bastante comunicación con todos ellos. Prácticamente yo todos los días voy a la obra. Y vas a todas las obras, pues en trabajo, gira continua, diariamente en el interior del Estado. Como deben de ser, para esto nos pagan y el gobernador nos pidió estar muy cerca de la gente, pero sobre todo estar muy cerca también de nuestras responsabilidades. Yo procuro mínimo estar supervisando 90 obras a la semana, mínimo, recorro alrededor de, no sé, 10, 12 municipios por semana, pero para eso estamos, para eso, pues es nuestro trabajo y lo hacemos con mucho gusto porque nos pagan para generar tangibles en bien de la ciudadanía. Estamos muy contentos en ese sentido. Este proyecto secretario del Parque Planetario, ¿en qué consiste el Parque Planetario? Mira, el Parque Planetario hay un predio de 2 hectáreas donde estaba el anterior edificio de la FEJ. Ahí estamos construyendo ya un parque en este momento y vamos a utilizar prácticamente el 12% de ese parque para construir un planetario y un pabellón de ciencia y tecnología. Digamos, dentro de esas 2 hectáreas, 2.800 metros aproximadamente formarán parte del planetario y será un espacio donde tendremos alrededor de 130 estacionamientos, un estacionamiento para 130 vehículos. Pero mira lo importante de este lugar. Número uno, estamos, el gobierno del estado, digamos, asociados con CONACYT porque ahí está el CIATEC y el CIATEC nos va a ayudar a producir contenidos para el planetario. Esta es una intervención que a nosotros nos corresponde en la obra civil pero que digamos la parte importante y sustantiva la trae la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la mano con el CONACYT, de la mano de Ciudad Creativa porque lo que ahí se va a generar finalmente es un producto público de cultura, de innovación, de tecnología que va a estar a cargo de ellos. Lo importante también de este punto es que a 150 metros pues va a estar la estación de la línea 3, a 150 metros está el Paseo Fría Antonio Alcalde, en frente está un parque lineal que es el Parque Normalistas, a 150 metros están las estaciones de mi bici, a 100 metros va a estar la estación multimodal que conduce a la estación del tren ligero de la normal y que a la cual va a concurrir transporte público, ahí está el Ciatec, a un lado está la normal, vamos a colocar en toda la zona con el apoyo de la fiscalía cámaras del C5 en distintos puntos para mejorar y estamos en este momento en un esquema de charlas, de socialización, estamos visitando casa por casa para socializar y dar a conocer este gran proyecto que nos permita al final generar ciertas obras complementarias de imagen urbana para toda la zona que rodea el parque, esto es, hay que renovar banquetas seguramente, en la zona hay que involucrarnos con este tema del C5, hay que ver si hay algunos puntos en la zona donde estén algunos parquecitos o algo donde podamos cambiar los juegos infantiles, esto es, además de que vamos a recuperar un gran espacio público de dos hectáreas que está abandonado, además de que lo vamos a conectar a la línea 3, además de que lo vamos a conectar a mi bici, además de que lo conectamos al Paseo Fernando Antonio Alcalde, además de que es un espacio de innovación, ciencia y tecnología y educación, además de que está ligado al Ciatec, también nosotros queremos que todo el entorno que está en torno al parque pueda haberse beneficiado paulatinamente de entrada si hay algunas banquetas que vamos a querer modificar, de entrada vamos a mejorar el tema de la seguridad con la implementación de estas cámaras de videovigilancia del C5 y por qué no identificar ciertos puntos estratégicos de esa zona para mejorar el entorno urbano y eso implica, decía hace unos momentos, en ciertos puntos donde existe un parquecito y los juegos ya estén un poco viejos, pues hay que cambiarlos, ¿no? ¿Qué queremos? Que la ciudad reciba un nuevo planetario, que es que queremos que... Que es que sustituirá el que estaba por la periférico y la calzada. Ya ves que aquel ya tiene como 10 años sin operar, era otra tecnología, era otros momentos, con esta tecnología que es un planetario de 18 metros de diámetro, una pantalla de 18 metros de diámetro con 6 proyectores, con espacio para que estén sentadas 160 personas. ¿Qué se aspira de entrada a ser el mejor de América Latina? ¿No? Es el mejor de América Latina, en el mundo hay muchos planetarios, no se aspira a ser el planetario más grande, no se aspira a ser el planetario con más butacas, se aspira a tener el mejor planetario en términos de calidad de imagen, pero sobre todo, un planetario con bastantes contenidos, esto es que estén cambiando, que tú vayas al planetario y que puedas ir al mes siguiente, ¿no? Y puedes estar yendo de manera constante y para eso la alianza con CONACYT, que ellos son los que apartan, apoyan en gran parte el recurso de tecnología, es vital y a un lado está el Ciatek, entonces, la alianza Ciatek, gobierno del Estado, Ciudad Creativa, es bien importante. ¿Cuál será la inversión en este parque planetario y cuándo estaría concluido, secretario? Nosotros tenemos un proceso a partir de hoy, bueno, no de hoy, del mes de noviembre, de ocho meses, para terminar el proceso de obra, a la par, en los últimos tres meses estaremos trabajando con la Secretaría de Administración, con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología para toda la parte del equipamiento, pero esperemos sea un proceso que estemos concluyendo en el mes de julio, agosto, del próximo año. Nosotros nos hemos fijado 30 de agosto, esperemos también terminarlo antes, pero al final es dejar un entorno urbano al planetario muy agradable, dejar un gran parque, en donde el 20, perdón, el 12% sea básicamente la infraestructura, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener un foro al aire libre, vamos a tener espacio para que los niños corran, juegos lúdicos, vamos a tener un espacio abierto para que la gente pueda ir y con sus niños jugar, sentarse, leer un libro, pero aparte también para que puedan pasar al planetario. Decirte que el ingreso al parque es gratuito, el ingreso al planetario va a tener un costo, hasta donde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología en coordinación con Ciudad Creativa y con ASID y el gobierno del estado, se está construyendo un esquema de gobernanza de cómo vamos, se va a coordinar y en su momento administrar este espacio. Un esquema de gobernanza donde opine el sector privado, donde opine la sociedad y donde opine el gobierno para que al final este gran espacio que va a ser, te digo, el mejor de América Latina sea un espacio que nos dure por muchísimos años y sea transeccional, digamos, un espacio muy bien. La verdad, en esto han participado mucha gente, muchos creativos, muchos arquitectos urbanistas, han participado gente de CONACIM, gente de Innovación, gente de Ciudad Creativa, gente de la Secretaría de Cultura, gente de Medio Ambiente, ha sido un proyecto muy padre y ahorita lo estamos dando a conocer a los vecinos y lo estamos dando a conocer en diferentes estrategias y que es lo importante que al final los vecinos aporten también los que están cerca de la zona y que nos permita cerrar el proyecto. Entonces, tienes un proyecto con la visión de los vecinos, con la visión de Ciencia y Tecnología, con la visión del CONACIM, con la visión de Ciudad Creativa, con la visión de Cultura, de Medio Ambiente, con la visión constructiva y al final nos quede un producto del cual todos los jaliscienses se sientan bien orgullosos. Muy bien, pues secretario de Zagoscollo, de Ornaldas Plasencia, de Infraestructura y Obra Pública, muchas gracias. Secretario, una pregunta más rápida. Toño, sí. ¿Te quedas hasta el final de la administración? Hasta el final de la administración, así es. Sí, yo no competiré por ningún cargo de elección popular. Voy a trabajar hasta el día 5 de diciembre del 2018 buscando dar todo mi esfuerzo para cumplir todos los compromisos que este gobierno asumió el primero de marzo del 2013. Yo agradezco la confianza del gobernador y esa confianza no va a ser defraudada en ningún momento. El compromiso con los jaliscienses es muy grande y así como hay algunos compañeros que han decidido buscar algún cargo de elección popular, también vemos algunos que hemos decidido cerrar este gobierno porque efectivamente hay muchas tareas pendientes y tenemos 12 meses para concluirlas con éxito, para concluirlas bien, con transparencia, con rendición de cuentas y que al final el ciudadano se quede con ese sabor de boca de que este fue un gobierno exitoso, un gobierno que cumplió y un gobierno al que le dio la confianza en algún momento y esa confianza fue bien refrendada. Muy bien. Pues secretario Netza Huartuio Ornelas de Infraestructura y Obra Pública. Muchas gracias. No, Toño. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Y en Guadalajara se dieron a conocer los proyectos de planes parciales 2017 que buscan regular el crecimiento de la ciudad. Se pretende regular el crecimiento de la ciudad y de forma ordenada para que la gente regrese a vivir a Guadalajara. Señaló el alcalde de Tapateo Enrique Alfaro durante la presentación de los proyectos de los planes parciales 2017 ante representantes de colonias como Jardines del Nilo, Country Club, Monraz y Chapalita. Estamos, y eso es muy importante decirlo, reduciendo en 19% el potencial de edificación que tenían los planes hoy estaban impugnados. Es decir, estamos reduciendo la superficie que se puede construir, pero estamos orientando esa superficie en donde a la ciudad le sirve. Y eso creo que es, sin duda, una apuesta inteligente y que va a dar resultados en el futuro. Indicó que dichos planes cuentan con un proyecto técnico como lo es del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano. Agregó que con esto se contará con una mayor planeación para la construcción de proyectos verticales, así como generar vivienda a costos accesibles. Que no podrá haber ninguna autorización de ninguna acción en el territorio de estos fraccionamientos sin que los vecinos y los representantes de los vecinos sepan lo que se está autorizando. Cada vez que haya una solicitud de licencia van a saber que la hay y va a abrirse un proceso de diálogo que no puede confundirse con la suplantación de la autoridad para dar permisos, pero sí se tiene que entender como un ejercicio que nos va a permitir eliminar la discrecionalidad en la autorización de licencias, giros. María de Jesús Quesada C7 Noticias. Sin embargo, el Parlamento de Colonias en Guadalajara denuncia que irregularidad está en la expedición de permisos municipales para construcción. El desarrollo urbano y la planeación propuesta por el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, es para legalizar la injusticia y el despojo de la calidad de vida de los tapatíos, consideró el presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas, al dar a conocer una serie de irregularidades en la expedición de permisos para la edificación por parte de autoridades municipales. Legalizar el despojo de predios del patrimonio municipal, legalizar la corrupción y la impunidad. Con lo anterior podemos considerarnos que Enrique Alfaro es incongruente con sus promesas de campaña al traicionar sus propuestas y a los que votaron por él y su administración se convierte en la más corrupta, autoritaria y depredadora que haya tenido el municipio de Guadalajara. Verdaderamente es una vergüenza que esto pueda pasar. Agregó que durante los últimos dos años una gran cantidad de predios de propiedad pública que estaban clasificadas como áreas verdes o espacios verdes como la zona del Parque Eldean o en Titán y la del Parque San Rafael ya no aparecen graficadas ni consignadas como tal en los planes parciales de desarrollo. Lamentó que estos espacios han sido susceptibles a la urbanización y adelantó que el Parlamento de Colonos emprenderá acciones legales en contra de las autoridades tapatillas. Vamos a hacer todas las acciones jurídicas que estén a nuestro alcance para evitar. Carlos Lóbanos C7 Noticias Enfrenta a México un déficit de ingenieros ya se prepara la segunda feria virtual de empleo para Startup los detalles al volver de la pausa. Noticias al momento Noticias al momento Continuamos es Jalisco líder nacional en la producción de árboles de Navidad naturales. En México hay 11.335 hectáreas de plantaciones de árboles de Navidad de ellas 67 se encuentran en Jalisco informó el gerente de la Comisión Nacional Forestal en la entidad José Manuel Jaso Aguilar señaló que las plantaciones forestales comerciales son una estrategia para mitigar los efectos del cambio climático y que para este año los productores de pinos ofertarán 2.000 árboles de Navidad para la temporada Esta producción nosotros cuidamos que sea responsable que esté bajo la norma bajo una normatividad que la Semarnat nos establece además de que tiene que ser la producción de una manera sustentable. Agregó que las plantaciones están ubicadas en los municipios de Tapalpa, Mascota y Zapopan en donde se producen principalmente las especies pinabete, pino prieto, pino piñonero y pino vikingo. Dependiendo del tamaño de la especie y de la edad del árbol puede ir desde 500 pesos hasta 1500 pesos y hay árboles de alturas desde un metro hasta cuatro metros y las diferentes especies que tenemos que sí es importante decirles que no todos son pinos los árboles de navidad no son todos pinos los principales que son pinos es pinos ayacahuite y pinos gregui. El gerente de la CONAFOR dijo que este tipo de pinos producidos en México traen beneficios económicos proveen servicios ambientales como captura de carbono captación de agua de lluvia y retención de suelos. Y no queda atrás la importancia de que estos árboles de navidad van a contribuir porque en el momento en que termina la utilización de estos arbolitos se pueden reciclar o también incorporar como abonos. Jalisco ocupa el lugar número 13 a nivel nacional como productor de árboles de navidad. C7 Noticias. Autoridades estatales de turismo dieron a conocer las fechas para los sorteos de recorridos turísticos gratuitos durante el periodo vacacional de fin de año. El secretario de turismo en Jalisco Enrique Ramos Flores anunció que para el mes de diciembre la dependencia ofrecerá como cada año recorridos turísticos gratuitos para las familias de escasos recursos. En esta ocasión los destinos a visitar serán Costa Alegre, Mascota, San Sebastián del Oeste, Amatitán y Aranda. Esta temporada de diciembre tenemos programado para a partir del primero al 10 de diciembre orientado este programa a familias de escasos recursos en los cuales se les otorgan las facilidades para que ellos a través del sistema que ya les hemos compartido y que ustedes han sido testigos a través de rifas que se llevan a cabo les damos la oportunidad a familias para que conozcan el interior del estado. Las fechas de la rifa para el sorteo son el 29 de noviembre y el 6 de diciembre en las instalaciones de la Secretaría de Turismo ubicadas sobre Paseo de Goyado 105 en la zona centro de Guadalajara. El único requisito es llevar la credencial de elector. Con estos recorridos se beneficiarán 440 personas. El funcionario estatal también anunció la Expo 20 a mis vacaciones en Jalisco. Esta existe en la habilitación de módulos en centros comerciales como Plaza Andares, Forum Tlaquepaque y Gran Plaza donde se ofertan paquetes vacacionales a bajo costo. A partir del día de hoy hasta el domingo a partir de las 12 del día y hasta las 8 de la noche se instalan módulos de los distintos destinos de los municipios están participando en esta ocasión aquí en este centro comercial Tapalpa, Mazamitla, Costa Alegre, Puerto Vallarta, la Sierra Volcanes y de la zona metropolitana están participando el zoológico y Selva Mágica, el Museo de Cera, Haciendas y Casonas, Ruta del Peregrino entre otros. C7 Noticias Entregan en Jalisco compensaciones económicas a víctimas de delitos. Los detalles luego de la pausa. Noticias al momento. 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 Noticias al momento Reconocen a asociaciones civiles y a Benefactor Social por su compromiso con sectores vulnerables. El Instituto Jalicense de Asistencia Social entregó el premio Hijas 2017 a dos asociaciones civiles por trabajar y garantizar los derechos y la dignidad de las niñas, niños y adolescentes. En esta ocasión la Casa Hogar Rostros del Padre, ubicada en el municipio de San Marcos, que atiende a menores en situación de orfandad y abandono, así como víctimas de violencia, ganó en la categoría de Institución Social Regional. Y Los Inocentes de María ganó en la categoría de Institución Social del Área Metropolitana de Guadalajara, asociación que trabaja en la defensa de la dignidad humana llevando alimento, ropa y zapatos a comunidades de escasos recursos, atención a migrantes e indígenas. En este 2017 los jurados se enfocaron en asociaciones civiles que realmente tuvieran una gran trayectoria, pero que tuvieran grandes necesidades. La directora general de Elijas, María Luisa Urrea, destacó que Jalisco tiene el primer lugar a nivel nacional en contar con más de mil asociaciones civiles que cumplen con su misión, así como de atender a sectores vulnerables. Jalisco es el número uno a nivel nacional de asociaciones reconocidas, teniendo al día de hoy mil setenta y tres asociaciones civiles destinadas a la asistencia social, siendo el estado número uno a nivel nacional. Indicó que en la categoría de Benefactor Social, Hilario Morales Guzmán obtuvo el galardón por su trabajo con jóvenes adictos a través de la Fundación Emanuel Guadalajara. Los tres galardonados recibieron un premio económico de trescientos mil pesos cada uno que deberán utilizar en proyectos sociales. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y busca Guadalajara sumarse a la red latinoamericana de ciudades amigables con el adulto mayor. Guadalajara presentó a funcionarios de la Organización Mundial de la Salud los avances en políticas públicas que atienden al adulto mayor, en el marco del programa de Cultura de Inclusión y Educación en el Envejecimiento. Lorena Martínez Ramírez, presidenta del DIF Guadalajara, señaló que con la visita de representantes de la OMS, se sentaron las bases para intercambiar experiencias de programas de otras ciudades que promueven el envejecimiento activo. Se va a empezar a hacer la mesa para construir la red de ciudades latinoamericanas amigas del adulto mayor. Nunca se había hecho y por parte de la Organización Mundial de la Salud hay mucho interés de estudiar lo que estamos haciendo en Guadalajara. En Latinoamérica hay siete ciudades con las características amigables del adulto mayor y en México solo Guadalajara. La comuna está en la última etapa de construcción del Centro Tapatío del Adulto Mayor, a una inversión de 25 millones de pesos y que atenderán a los diferentes grupos de adultos diseminados en la ciudad con actividades físicas, cognitivas y comedor, entre otros rubros, para promover el autocuidado y el envejecimiento activo y saludable. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Presentamos ahora la información deportiva. Deportes. Nadadoras jaliscienses formarán parte de la selección nacional que acudirá al Campeonato Mundial de Natación para personas con discapacidad intelectual INAS que se realizará en Aguascalientes. Se espera la participación de 13 a 15 tricolores y Jalisco estará representado por Cindy Lorena Alcántar, quien participará en las pruebas de 200 metros pecho y 200 mariposa, y Mitzi Estefanía Ríos, quien entrará a las pruebas de 100 metros libre y 200 dorso. Su entrenador, Armando Flores, quien atiende a las seleccionadas jaliscienses de nado síndrome de down y discapacidad intelectual, habló sobre sus nadadoras. En el caso de Cindy Lorena Alcántar, es su segundo mundial. Ella ya había asistido a un mundial del síndrome de down nada más, ahora es su segundo mundial y para Mitzi es su primer mundial. El campeonato se realizará del 27 de noviembre al 4 de diciembre y se espera que sus tiempos se tomen en cuenta para la calificación a próximos eventos internacionales. Alto al bullying escolar y al sobrepeso infantil. Con esto en mente, la clavadista mexicana y multimedallista olímpica y mundial Paola Espinosa tomó estas causas por identificarse con ellas, ya que tras ser diagnosticada por un médico con hiperactividad, sus padres eligieron el deporte en vez de medicamento, lo que le permitió llegar a donde ahora se encuentra. De esta forma surge la Fundación Paola Espinosa AC, cuya misión es promover la activación física desde una visión de juego y motivación, con lo que buscan prevenir y combatir la obesidad, la burla y las molestias recurrentes entre compañeros de escuela. Y la Fundación también ahorita lo que estamos haciendo es dar pláticas motivacionales a las personas que nos pidan, a los niños para llevarse el factor motivación, que sepan que los sueños se cumplen, que se hacen realidad, que si yo pude hacerlo, que soy de carne y hueso, cualquier niño lo puede lograr. La Fundación, entre otras cosas, entrega equipamiento deportivo a escuelas de todo el país, además de ofrecer pláticas motivacionales a niños y jóvenes, a fin de que estos opten por el deporte antes de tomar decisiones equivocadas. Llegamos al final en este lunes, gracias, muy buenas tardes. Noticias al momento